Cuenta conmigo Por si tuvieras que tener algún motivo Si necesitas algo más que conformarte Si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte ¿A qué me tienes? Siempre dispuesta a ver el mundo como tú ni lo imaginas Y si me quieres ver feliz y no te animas Cierra los ojos al aroma de una rosa Mientras mi alma te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron hasta ahora Si eres consciente de la gente que te adora De ser un poco la razón de esta canción Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte Cuenta conmigo nada más que para verte Y si tuvieras que dejarme No te ocupes, yo me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras acordarte Que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas En esas ganas Me encontrarás, me encontrarás Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte Cuenta conmigo nada más que para verte Y si tuvieras que dejarme Y si tuvieras que dejarme Y no te ocupes, yo me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras En un rincón donde pudieras acordarte Que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas En esas ganas Me encontrarás Me encontrarás Me encontrarás, me encontrarás Cuenta conmigo, si señor Lindo chico, lindo, cuentas conmigo Ay, 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 ay Bada bati, pam, pam Bada bati, pam, pam Bada bati, pam, pam Pam, pam, pam Cuenta conmigo ¡Gracias!